Un alumno de cuarto primaria de la Escuela Pública de la Aldea Tampo en Tactica Altavera Paz fue agredido violentamente por un maestro al negarse a limpiar el establecimiento. Nuestro corresponsal, Walter Maas, nos tiene toda la información al respecto. Buenas tardes, Eli, Recinos y por supuesto a los servientes de Noticiete. Es importante dar a conocer esta información un estudiante de la Escuela Oficial Rural Mixta. Tampo del municipio de Tactica y del departamento de Altavera Paz fue objeto de agresión al parecer por su profesor y compañeros de cuarto grado primaria al no participar en la limpieza de su aula. Según comentaron los padres de familia, el docente fue identificado como Josué Ezequiel Isen de la Rosa. Los comunitarios solicitan y exigen su destitución o traslado a otra escuela o, caso contrario, estarían tomando acciones en contra del mentor. Pero, sin embargo, es importante dar a conocer de que el coordinador técnico administrativo está haciendo las investigaciones del caso para establecer realmente si la situación se dio como lo manifiestan algunas personas. Es importante dar a conocer, compañeros, de que hace un par de semanas se dio una situación tan lamentable en la cabecera departamental en donde falleció un niño. Al parecer, según lo que se manejó en su momento, según la hipótesis que se manejó, y todavía está ahí, esto sigue en investigación, de que un niño también empujó a su compañero y al caer se golpeó la cabeza, falleciendo de manera inmediata. Este niño son casos que debe ponerle atención precisamente la autoridad educativa de esta región para que no quede, así como se está dando esta situación, que no quede impune, porque realmente es una situación que está preocupando a la comunidad educativa de esta región norte del país. Nosotros estaremos investigando realmente en qué queda la situación del docente, si se va a actuar en contra de él o él va a esclarecer, lógicamente, esta situación, cómo es que se registró este incidente, Eli. Walter, ¿qué han dicho las autoridades acerca de esto? Importante la pregunta, Eli, quiero comentarle de que están haciendo las pesquisas, lógicamente, de parte de los encargados de esta situación, porque realmente preocupa este caso de incidentes que se da en contra de los niños, en contra de los estudiantes, inclusive varias instancias ya se pronunciaron al respecto, está haciendo la investigación para no caer en un error de, de repente, actuar en contra del docente si la situación no se dio de esa manera, aunque se manejan varias hipótesis en el sector, culpan al docente, algunos dicen de que no, de que fueron prácticamente entre niños la pelea, pero aquí se está involucrando el docente, entonces, como reiteramos, se está investigando el caso para realmente tener una situación concreta, una situación real, para que, al final de cuentas, se tenga esto y no se perjudique tanto al docente como al niño que, supuestamente, fue agredido, Eli. Hay varias hipótesis, definitivamente. Los compañeros de este niño han hablado acerca del tema, probablemente existan denuncias o quejas anteriores a esta situación por parte de otros compañeros. Así es, precisamente, este incidente se registró, según lo que comentan, de que, como todo establecimiento tiene sus normas, tiene sus reglas, los niños, después de retirarse, se formó un grupo para hacer el aseo directamente en el aula, pero dice que este niño no obedeció las órdenes del profesor, entonces, los demás niños se fueron a, prácticamente, a poner la denuncia con su profesor, quien, al parecer, según lo que dicen, de que lo agarró del cuello y él mismo incitó a los demás niños para que lo agredieran, para que lo arrasaran, pero, como reiteramos, es una situación que está en proceso de investigación para tener una respuesta concreta del caso de Eli. El director de la escuela, ¿se ha pronunciado? Así es, inclusive, se levantó un acta en horas de la mañana, el acta fue, precisamente, cursado a la supervisión educativa del municipio y, lógicamente, se refirió a la Dirección Departamental de Educación para que esto se investigue y que se llegue a la conclusión cómo realmente se vio la situación. Bien, Walter, muchísimas gracias por brindarnos esta información. Verdaderamente nos concerna, como pobladores, como padres de familia, que pueda estar sucediendo una situación como esta en una de nuestras escuelas, en donde un niño o varios niños, prácticamente, estaban siendo obligados a limpiar cierta área de la escuela. Al niño negarse es agredido, violentamente, por un profesor de la escuela. Hay muchas versiones, hay muchas hipótesis al respecto, pero, básicamente, sobre eso se está girando o que el profesor incitó a los otros alumnos, imagínense ustedes, para que ellos atacaran al niño que no quería obedecer la orden de limpiar el aula. Por supuesto que en Noticiete le estaremos dando seguimiento muy de cerca a este caso. En primer lugar, los niños van a estudiar a la escuela y, bajo ninguna circunstancia, es aceptable que a un maestro le falte el respeto a un menor de edad, a un alumno, ni física, ni verbalmente, ni bajo ninguna circunstancia, abusar de su integridad. Les estaremos dando seguimiento para que ustedes conozcan lo que pasó en esta escuela de TACTIC. Y, por supuesto, como padres de familia, la comunicación con nuestros hijos debe ser sumamente efectiva para que en el momento que algún compañero, algún maestro, cualquier persona se acerca a ellos para intimidarlos, pues, nosotros como padres de familia podamos respaldarlos, orientarlos y apoyarlos. Bien, mientras tanto, vamos a continuar con más. Tenemos más información de carácter nacional. Tenemos que ver 3 casas. Y... Tenemos que verlo para que chi navete. ... ... Bellos... ... ... ... Gracias por ver el video.